Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan y cuando cantan parece que están solos, miran y cuando miran parece que están solos, sienten y cuando sienten parece que están solos. Que cantan los poetas, poetas andaluces de ahora, que miran los poetas, poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas, poetas andaluces de ahora. Y cuando cantan parece que están solos, y cuando miran parece que están solos, y cuando sienten parece que están solos, y cuando cantan parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie, es que acaso en los montes andaluces no hay nadie, que en los mares y campos andaluces no hay nadie. Ahora ya quien responda a la voz del poeta, que mira el corazón sin muros del poeta, tantas cosas han muerto, que ni más que el poeta. Cantad alto, oiréis, oyen otros oídos. Cantad alto, veréis que miran otros ojos. Cantad alto, sabréis que palpita otra sangre. No es más hondo el poeta en su oscuro su suelo encerrado Su canto ascienda más profundo cuando abierto en el aire Ya es de todos los hombres Y cuando cantan parece que están solos Y cuando miran parece que están solos Y cuando sienten parece que están solos Y cuando cantan parece que están solos ¡Gracias! ¡Gracias!